Miento, si te digo que en ti no ando pensando Y si no sabes lo que estás haciendo Te llamo pero me salió bufado Tú me robaste el corazón con tu mar Baby yo no puedo negar Esto te siento por ti, no puedes negar Criminal, discriminal Tu estilo duplo baby muy criminal Criminal, discriminal Criminal, discriminal Tu estilo duplo mami muy criminal Criminal, discriminal Tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar Lo que tu mente puede pensar Me dice que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow Demasiado que discriminal Baby, si la no le pinto por ahí Que solo la mire de leito Y se ponga así salvaje Ay, la ve pero con coraje Y te haga que en la pista Que aquí te suba el traje Miento, si te digo que en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me salió bufado Tú no, tú no lo vas a hacer corazón Como tu mar Baby yo no puedo negar Esto te siento por ti, no puedes negar Criminal, discriminal Tu estilo duplo baby muy criminal Criminal, discriminal Criminal, discriminal Como tu lo haces rompe la ley Eres un delito que yo quiero cometer Si por eso hubieran tiempo perfecto Debieras ver Para mi un problema que no quiero resolver Tú me encantas, yo no te quiero mentir Tú eres para mi, no te quiero compartir Si me la baña la cosa se lo extraña No te acido y ya mi cuerpo te extraña Tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar Lo que tu mente puede pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado Recriminal Criminal, discriminal Tu estilo duplo baby muy criminal Criminal, discriminal Estás escuchando a Javier Mills Lo oíte, lo oíte ¿Seis unены de calmaeil? Olíte